Buenos días a todos, mi nombre es Overly Agustín Robbero. Voy a estar trabajando en la materia de física en el curso exprés de la UNAM. Bueno, primero que nada, ¿qué es física? Física es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la materia y la energía, así como sus transformaciones. Se divide en varias ramas. Lo primero que vamos a hacer es estudiar la mecánica. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y se divide en tres ramas. Primero tenemos la cinemática, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin atender las causas que lo provocan. Para su estudio lo vamos a dividir en cinco partes. Primero, MRU. ¿Qué es el MRU? Es el movimiento rectilínea uniforme. Es decir, cuando un objeto se mueve en línea recta y con velocidad constante. Es decir, su velocidad nunca cambia. Primero, para analizar el movimiento rectilínea uniforme tenemos que definir lo que es la velocidad. Vamos a usar la letra D para representar la distancia. La distancia en el sistema internacional de unidades, que es el que nosotros manejamos, se va a medir en metros. El tiempo se va a medir en segundos y la velocidad en metros por segundo. Ahora, si me llegaran a preguntar la distancia, tengo que hacer un despeje. Como el tiempo está dividiendo, pasaría multiplicando. Y si me preguntaran el tiempo, entonces la velocidad pasaría dividiendo y sería distancia sobre velocidad. Dependiendo de lo que me pidan. Por ejemplo, si me preguntaran lo siguiente. Una persona recorre los 100 metros planos en 16 segundos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su velocidad promedio? Bueno, como me están dando la distancia y el tiempo, entonces decimos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Es decir, 100 metros en 16 segundos me daría una velocidad aproximada de 100 sobre 16. 6.25 metros por segundo. Ahora, si lo que me preguntaran fuera la distancia recorrida, tendría que utilizar esta ecuación. Otro ejemplo, vamos a suponer que me dicen un objeto se mueve a razón de 20 metros por segundo. Entonces, ¿qué distancia recorre en 8 segundos, por ejemplo? Ah, bueno, pues la distancia es la velocidad por el tiempo. Es decir, la velocidad es de 20 metros por segundo durante 8 segundos. Eso me daría 160 metros, eso me daría 160 metros. Se eliminan los segundos, ¿ok? Y si me llegara a preguntar el tiempo, tendría que dividir la distancia recorrida entre la velocidad. Por ejemplo, no sé, un vehículo recorre 30 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora. La pregunta sería, ¿en cuánto tiempo hizo el recorrido? Ah, bueno, pues el tiempo sería distancia sobre velocidad. ¿Qué distancia recorrió? 30 kilómetros. Sobre 80 kilómetros por hora, que es su rapidez. Se cancela un cero y serían 3 octavos de hora, porque también los kilómetros se eliminan. Si lo quieren dejar en fracciones o en decimales, sería .375 horas. Ahora, dependiendo de en qué unidades me lo pida, porque recordemos que en una hora son 60 minutos o 3600 segundos. Dependiendo del tiempo, ya sea en minutos o en segundos, tengo que hacer la conversión. Por ejemplo, vamos a suponer que me dicen en minutos, o entonces en este caso sería 60 minutos, que es el equivalente a una hora. Serían .375 por 60, me daría 22.5 minutos. ¿Ok? Bueno, eso es respecto a la velocidad, la distancia y el tiempo. Ahora, el problema más difícil que les podrían preguntar sería una persecución o un encuentro entre dos cuerpos. Por ejemplo, voy a borrar esto. Bueno, vamos a suponer que me piden encontrar el tiempo en el que se encuentran dos objetos. Vamos a suponer que un tren va de León a Sonora, por ejemplo. La distancia promedio de León a Sonora es de 1660 kilómetros. Entonces, voy a poner este tren en el... Listo. Bueno, analizamos este problema de encuentros. Vamos a suponer que hay dos trenes que salen de dos ciudades diferentes. El primer tren va de León hacia Sonora a 50 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, sale de Sonora hacia León otro tren a 40 kilómetros por hora. Si la distancia de separación entre las dos ciudades es de 1640 kilómetros, lo que les pueden preguntar es en cuánto tiempo se encontrarán y qué distancia recorre cada tren. Para este tipo de problemas, a mí me gusta mucho usar esta ecuación. La distancia es igual a distancia inicial más velocidad por el tiempo. A ver, para el primer tren, la distancia inicial estamos de acuerdo que es cero. La velocidad que lleva son 50 kilómetros por hora. Ahora, en cuánto tiempo se va a encontrar con el otro, es lo que quiero saber. Lo vamos a dejar así. Para el otro tren, la distancia inicial son 1660 kilómetros. La velocidad es de 40 kilómetros por hora por cierto tiempo. En la fórmula dice que sume la velocidad por el tiempo, pero para este vehículo la velocidad va a ser negativa. No porque disminuya, sino porque va en el sentido contrario al primer vehículo. Lo que tengo que hacer siempre que quiero saber dónde o a qué hora se encuentran dos objetos es igualar sus ecuaciones. En este caso, igualar las distancias. Para terminar pronto, si quieren, también le podemos quitar las unidades. Serían 50 por T, ya sé que está en kilómetros por hora, es igual a 1660. Esto me daría un total de 90 T. Por lo tanto, T sería 1660 sobre 90. Eso me daría 18.44 horas. Es el tiempo que tardarían en encontrarse. Suponiendo, claro, que van a una velocidad constante. Ahora, si me preguntara qué distancia recorre cada vehículo, para el primero, pues simplemente sería 0 más 50 kilómetros por hora, por un tiempo de 18.44 horas. Se eliminan las horas, por lo tanto serían 50 por 18.44. Me da 922 kilómetros. Es la distancia recorrida por el primer vehículo. Para sacar la distancia del segundo, pues simplemente podemos restar 1660 kilómetros, que es la distancia de separación entre ellos, menos la distancia que recorrió el primer vehículo, que son 922. Por lo tanto, la distancia del segundo vehículo son 638 kilómetros. Muy bien, en la próxima sesión estaríamos viendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Gracias. Gracias.